Música Considera el secretario de gobierno Jesús Reina García que la marcha realizada este martes por el Magisterio Michoacano solo tiene como meta mostrar su capacidad de convocatoria Yo entiendo que las acciones del día de hoy tienen que ver precisamente con quizá y llegar a representar a ellos con esto, mostrar su capacidad de convocatoria y llegar con una mayor fortaleza En entrevista, el encargado de la política interna del Estado dijo que la posición de los mentores es la de no perder terreno ante una reforma educativa ya aprobada y aplicada en la entidad Que para ellos esto significa perder terreno, dijéramos, en su lucha y sus posiciones y por eso esta actitud de posicionamiento de parte de ellos Al referirse a las aseveraciones hechas en un noticiero nacional por el comisionado Alfredo Castillo de que Nazario Moreno, el chayo, líder de los Caballeros Templarios hacía que personas comieran corazones humanos como rito de iniciación el secretario de gobierno Jesús Reina García se negó a emitir algún comentario No, no tengo ningún comentario respecto de un comentario que no conozco no lo conozco y no puedo opinar respecto de esto Concluyó adelantando el día de mañana el gobierno federal y del Estado entablarán una reunión con los maestros de la CENTE esperando que como resultado de esta se pueda ver un vislumbre de solución y salida del problema Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video